En horas de la mañana viajó a la zona de frontera colombo-venezolana, la Comisión Segunda del Senado, encargada de las relaciones exteriores, con el fin de sesionar desde esa zona y conocer más de cerca la problemática de la región. El senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, explica los objetivos del viaje y rechaza algunas voces que impiden retirar a Venezuela como país acompañante del proceso de paz. El senador Iván Cepeda está convencido que lo que sucede en la frontera colombo-venezolana es un cúmulo de problemas económicos, sociales y políticos, de allí que junto con todos sus compañeros de la Comisión Segunda del Senado se desplazará a Cúcuta para sesionar desde ese territorio. Ir a atender la situación que hay en este momento, una situación difícil de cientos de compatriotas que están expulsados de Venezuela. Queremos escuchar a estas personas, ponernos al servicio de las autoridades, buscar soluciones desde lo que puede hacer la Comisión Segunda y el Congreso de la República. Ante la solicitud de algunos sectores que a raíz de los hechos ocurridos en la frontera están pidiendo excluir a Venezuela de su papel en el proceso de paz, Cepeda rechaza esta iniciativa. Con ninguna circunstancia Venezuela ha jugado un papel sustancial en la construcción del diálogo en La Habana y también del diálogo con el ELN. Así que hay que salirle al paso a las posiciones que quieren en este momento atacar el proceso de paz, debilitarlo y buscar que también surja una situación muy conflictiva con Venezuela que podría llegar incluso a una tensión de carácter militar. El senador no descarta que desde Venezuela se esté manejando el tema con intereses políticos, pero no duda que en igual sentido en Colombia algunos políticos quieren pescar en Río Revuelto. Hay usos políticos de las situaciones de crisis. Aquí en Colombia hay elecciones y también hay sectores muy interesados en que esta crisis tenga réditos políticos, pero aquí lo que se debe imponer es precisamente un tratamiento inteligente, racional de la situación. Celebra que los dos gobiernos estén utilizando los canales diplomáticos para intentar buscar salidas al problema y asegura que la única vía de solución es el diálogo.